Bienvenidos a un nuevo capítulo de África Siete Días. Este es un magazine informativo 100% dedicado al continente africano y aquí en France 24 les presentamos los hechos más relevantes de cada semana en la cuna de la humanidad. La Selección Nacional de Fútbol de Argelia se coronó campeona de la Copa Africana de Naciones 2019 que tuvo lugar en Egipto. Los integrantes del equipo fueron recibidos como héroes en Argel, la capital del país, que atraviesa una profunda crisis política. El expresidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, aceptó seguir cooperando con las investigaciones por corrupción que se adelantan en su contra y que lo llevaron previamente a dimitir del cargo. Sus simpatizantes acudieron al juzgado para demostrarle apoyo. Tenemos un reporte especial desde la ciudad de Goma, la República Democrática del Congo, donde se realizó el Festival de Cine Independiente de Yole. Nuestro corresponsal, Salim Fallad, habló con participantes y organizadores. Iniciamos entonces con la información aquí en África Siete Días. En Argelia no se escatimaron esfuerzos para recibir como héroes a los integrantes del equipo nacional de fútbol luego de ganar la Copa Africana de Naciones contra Senegal. Fueron recibidos en Argelia con un desfile de la victoria, donde se encontraron con una multitud de fanáticos. Con su medalla en el cuello y una sonrisa de victoria, el capitán Ríad Marés llevó el trofeo de vuelta a casa luego de ganar la Copa Africana de Naciones contra Senegal. Los fenex o zorros del desierto se dirigieron directamente desde el aeropuerto a un autobús que los llevó a Argel, la capital, para un desfile de honor. Dos estrellas en el autobús representaron cada una de las veces que Argelia ha ganado la Copa Africana de Naciones junto a las palabras, estamos orgullosos de ustedes, en árabe y bereber. Miles de fanáticos gritando, agitando la bandera, esperaban para saludar a sus héroes. Estamos aquí hoy para agradecer a los jugadores por sus esfuerzos, para agradecerles por su viaje. Mil veces gracias. Habían esperado durante horas bajo el sol abrazador. Algunos no habían dormido desde que comenzaron las celebraciones la noche anterior. Para los jóvenes argelinos, este es un momento histórico, ya que la última vez que Argelia ganó la Copa fue hace 29 años en un partido contra Nigeria. Desde la reciente victoria, todo Argelia ha estado cantando, bailando y lanzando fuegos artificiales en las calles de las principales ciudades. Pero los campeones de la Copa Africana de Naciones no fueron los únicos homenajeados. Los leones de Senegal también fueron recibidos como héroes en Dakar, la capital del país. Miles de personas se agruparon en las principales calles de la capital senegalesa para darle la bienvenida a los subcampeones de la CAN. El presidente de Senegal, Macky Sal, lo recibió personalmente y ofreció un discurso donde se comprometió a apoyarlos incondicionalmente. No podemos criticar a un equipo que ha jugado y perdido una final. Debemos alentarlo, instarlo a que aprenda de su experiencia e inmediatamente trabajar para ganar la Copa del Continente dentro de dos años, Cambiamos de información porque durante los primeros años del siglo XXI, Costa de Marfil fue asediada por la guerra civil. Conflictos se hicieron difícil gestionar los residuos, pero hoy habitantes de esta nación de África Occidental están luchando por la limpieza, pero también por la reconciliación. Desempolvar y repintar las paredes. Estos voluntarios sacaron sus rodillos de pintura para remodelar esta escuela del norte de Avillana. Yo pasé por ahí y vi a la gente trabajando y como soy pintor calificado, vine a ayudarles. Con sus cinco millones de habitantes, la capital económica de Costa de Marfil está luchando para frenar la proliferación de residuos domésticos que contaminan la ciudad. Entonces, como cada sábado y desde hace un año, este grupo marfileño llamado La Mop Team trata de sensibilizar y animar a todos para cuidar de su comunidad. Salir cada sábado a limpiar cañerías o sitios insalubres, así como a sensibilizar a las comunidades y arreglar fachadas, como rehacer la pintura de una escuela primaria, son acciones que trascienden para nosotros y que ayudan al Estado a seguir adelante. Y para lograrlo, el grupo marfileño está apoyado por la ONG My Own Business, que quiere seguir el modelo de Kigali, la capital de Ruanda. Hoy todos lo saben, Kigali está citado como ejemplo en cuanto a limpieza. Por eso nuestro eslogan no solo dice Avillán como Kigali en términos de salubridad, sino también como la ciudad que atravesó una grave crisis política y militar. A través de las actividades de trabajo voluntario, pensamos que podremos tal vez tener la cohesión social y la reconciliación que Kigali ha logrado. Por ahora, la iniciativa ha sido recibida con satisfacción por las autoridades públicas, pero aún no se ha establecido un sistema de colaboración con los ciudadanos. El expresidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, aceptó seguir aportando pruebas a la investigación que avanza su contra por corrupción. El juez a cargo de la investigación anticipó que Zuma dará declaraciones en áreas de interés y volverá a testificar en una instancia posterior. Simpatizantes de Jacob Zuma cantaron y bailaron en la corte luego de que el expresidente sudafricano amenazara con retirarse de la investigación por corrupción el viernes, alegando un trato injusto. Pero poco después, el juez Raymond Sondo confirmó que Zuma acordó seguir cooperando con declaraciones escritas y que regresará para dar evidencias en una etapa posterior. La investigación busca determinar si Zuma entregó contratos a amigos poderosos como la familia Gupta y les permitió influenciar en nombramientos de altos cargos durante su presidencia. Esas alegaciones provocaron la ira nacional y forzaron la salida de Zuma, quien renunció bajo presión del partido gobernante Congreso Nacional Africano en 2018. Su sucesor, Cyril Ramaphosa, prometió en repetidas ocasiones luchar contra la corrupción. Analistas consideran que si la investigación no logra vincular a Zuma con incumplimientos serios, esto podría golpear la credibilidad de Ramaphosa. Más temprano este viernes, los abogados de Zuma habían alegado sesgo político en los interrogatorios. Le pido, señor, que compruebe realmente si su proceso no se ha convertido en un proceso político en el que la mano izquierda no sabe lo que hace la mano derecha. Zuma negó manejos ilegales con los Gupta, tres empresarios indios que ganaron contratos estatales durante el mandato de Zuma. El expresidente está involucrado en varios escándalos, incluyendo acusaciones de gastos inapropiados de fondos públicos para reformar su casa y ha sido imputado con 16 cargos de corrupción relacionados a un acuerdo de armas en los años 90. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia global por el brote de ébola en la República Democrática del Congo. Las autoridades locales de salud ya inyectaron a los residentes de Goma una vacuna experimental que ha demostrado ser eficaz. Ya es oficial. El mortal brote de ébola en la República Democrática del Congo es ahora una emergencia sanitaria internacional. Gracias y buenas tardes. La reunión de emergencia del ébola ha aconsejado hoy al director general que declare una emergencia de salud pública de interés internacional. ¿Qué significa eso? Esta sigue siendo una emergencia regional y de ninguna manera una amenaza global. La ONU lo anunció el miércoles después de que el virus se propagará esta semana a una ciudad de dos millones de habitantes. La primera víctima que sucumbió al virus en Goma fue un pastor evangélico que había estado de viaje en Buntembo, una de las ciudades más afectadas por el brote de la ébola. Es la ubicación del caso más reciente lo que suma preocupación a las autoridades sanitarias internacionales. La República Democrática del Congo comparte frontera con nueve países y tan solo Goma está muy cerca a tres de ellos, Ruanda, Uganda y Burundí. Tampoco hay evidencia aquí de transmisión local ni en Goma ni en Uganda. Estos dos eventos representan una preocupante expansión geográfica del virus. Hace un mes, tres casos fueron confirmados en Uganda, pero ningún nuevo caso fue registrado desde entonces. Aunque la declaración de emergencia internacional podría traer más ayuda a la región, otros temen que podría resultar contraproducente ya que provocaría restricciones de viaje que podrían perjudicar a la economía. Finalizamos con un reporte especial sobre el festival independiente de cine Yole África que tuvo lugar en la ciudad de Goma, capital de la provincia de Kibu, en el norte de la República Democrática del Congo. Nuestro corresponsal, Salim Fallade, estuvo allí y nos envió el siguiente reporte. Es aquí en las instalaciones de Yole África donde se lleva a cabo el CIF, el Congo International Film Festival, que celebró este año su edición número 14. El festival utiliza el cine para agrupar a los jóvenes de la ciudad en torno a la fotografía, la música, la realidad virtual, talleres de afrofuturismo y desde luego la realización audiovisual. Es un festival abierto al público general que incluye no solo películas de realizadores locales, sino también películas internacionales que se relacionan con el conflicto local. Esto ayuda a desarrollar el pensamiento crítico de los jóvenes que desarrollan sus habilidades y reflexionan sobre su propia condición de habitantes de Goma en una zona muy complicada a nivel social. Goma tiene graves problemas de seguridad, está rodeada por áreas donde se lleva a cabo un conflicto armado desde hace más de 25 años, pero Yole es una plataforma para que esas habilidades se desarrollen y estos jóvenes de Goma puedan seguir desarrollándose a nivel profesional y personal. Uno de los principales premios del jurado de este año se lo llevó Mugabo Bataringuera, un joven realizador muy comprometido con la causa social que a través de un documental hace una reflexión crítica sobre el poder postcolonial que aún rige sobre la ciudad de Goma y su ciudadanía. Estuvimos hablando con él aquí en su estudio. Yo hago películas dentro de una dinámica que busca concientizar a las masas sobre ciertos abusos o violaciones de derechos humanos. Esta película en particular es una especie de recompensa por mi compromiso. Después de todos estos años de independencia, seguimos viviendo dentro de un sistema de colonización que aún es parte de la cotidianidad de nuestra comunidad. Como institución, Yole es muy importante porque es ante todo un centro cultural que acoge mucho a los creativos pero que además de la cultura está muy comprometido con la descolonización del espíritu a través de la creación artística. En Goma no hay muchos centros culturales, no hay muchos espacios donde la gente pueda ver películas y luego debatir sobre ellas. Se trata de lograr que la gente desarrolle más dignidad, que se haga cargo, que sea capaz de actuar con responsabilidad y Yole es un gran medio para esto, para poder tener acceso a más gente, a un público más alto, y poder concientizar a más personas. Hablamos también con Bernadette Dibuya, una de las jóvenes productores del festival que se encuentra detrás de todo lo que se llevó a cabo este año aquí en Goma. El CIF y Yole África promueven la industria cinematográfica en el Congo. Y se trata también de abrir espacios de diálogo entre los actores políticos, la sociedad civil y los activistas en torno a temas que tienen que ver con la situación general del país. Y con estas imágenes del festival de cine Yole África que tuvo lugar en la ciudad de Goma, en la República Democrática del Congo, realizamos este capítulo de África Siete Días. Recuerden que ustedes pueden continuar con más en nuestra página web www.france24.com. Nos vemos más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!